Son una calificación perfecta, eh. A continuación, Rosary High School. Rosary High School ya participó en la división de grupos pequeños. En la categoría de Jazz terminaron segundas. Prácticamente es el mismo grupo que la tenemos en la división de los pompones. Bueno, la población de Rosary High School apenas es de 600 alumnas. Muchas figuras y cambios de ritmo para mantener la energía a tope. ¡Cambio constante de dirección! ¡Cambio constante de dirección! ¡Gran efecto!